Yo no soy del Tenerife. Yo soy el Tenerife. Yo soy el Tenerife. Abónate para serlo. Abónate para sentirlo. Es lo más temido por futbolistas y entrenadores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fabio González se ha lesionado en mitad de la pretemporada. El medio centro de la Unión Deportiva tiene un fuerte 15 de tobillo tras pisar mal ayer en el amistoso frente a la Almería. Las muestras de dolor del futbolista amarillo hicieron temer lo peor. Supone una recaída de la lesión del tobillo derecho que sufrió por una dura entrada en el ascenso frente al Alavés. Tras ser atendido por los servicios médicos del club, se retiraba del terreno de juego entre lágrimas. Su vuelta está sujeta a la evolución de su recuperación. Ha sentido algo, ha sido casi solo, piso el balón, creo. Y eso siempre suele pintar más. Esperemos que dentro de lo malo sea lo menor posible y ojalá Fabio esté pronto con nosotros. Embate a cero en la primera prueba exigente de los amarillos en Marbella frente a un rival de la Liga EASports, el Almería. Tercer partido amistoso del stay de pretemporada, marcado por la lesión de Fabio González. Y en el que los de García Pimienta fueron fieles a su estilo ofensivo, que les llevó a tener las mejores ocasiones en la primera parte, con Sandro Ramírez como protagonista. En la segunda, con 10 jugadores nuevos sobre el terreno de juego, la Unión Deportiva, que continúa buscando la portería rival, acusó la falta de pegada, pero continúa manteniendo la portería cero. Próxima cita este miércoles 26 frente al español. Hoy han tenido la mañana libre. Yo creo que es importante que desde el principio estemos compitiendo bien y si podemos seguir algo que la temporada pasada fue tan importante para nosotros como fue la solidez defensiva. Ya se está viendo que el equipo está dándole continuidad a eso, así que yo creo que es importante, sobre todo en primera y va a ser importante para poder estar bien. El Club Deportivo Tenerife ya tiene 10.000 abonados. Mientras el equipo está inmerso en el trabajo en su stay en el Albir, los de Acier Garitano, que llegaron ayer a tierras alicantinas, se ejercitaron esta mañana en la primera de las dos sesiones programadas para hoy. Mañana repetirán plan de trabajo, con doble entrenamiento, antes de enfrentarse el miércoles al Deportivo a la vez. El club sigue centrado en dar salida a los jugadores descartados y en cerrar algunas incorporaciones para que entren lo antes posible en una dinámica de grupo que Enrique Gallego valoró así. Las semanas duras, pero muy buenas. La manera de trabajar creo que es buena y personalmente me gusta. Y creo que es muy importante para el equipo el ir cogiendo conceptos, el tema de carga de trabajo. Que Pedri se asocia muy bien con el balón. Es una evidencia y lo volvió a demostrar con estos toques en el vestuario del Barcelona. La gira por Estados Unidos tiene momentos de disfrute y también la intensa carga de trabajo. Lo que te da el trabajo para estar en la temporada bien, con la mentalidad y físicamente perfecto para afrontar todo. Siempre son duras, nos meten un poquito de caña. La UDG Tenerife también está inmersa en su pretemporada. La novedad del día es que ha realizado su primer entrenamiento colectivo a la espera de conocer mañana el calendario de la Liga F. Después de la presentación y del ya tradicional discurso del presidente, es hora de ponerse manos a la obra. Este lunes arrancaron los entrenamientos. Toca volver a la rutina con la pretemporada de la UDG Tenerife. El nivel de las futbolistas, la manera en la que han llegado, tanto físicamente como a nivel técnico-táctico, nos está sorprendiendo para bien. El verano siempre es necesario para desconectar esa mente de la temporada que hicimos el año pasado. Pero al final tienes esa gana de volver al césped, de volver a ponerte unas botas, a tocar un balón. En esta pretemporada se disputarán siete encuentros a lo largo del mes de agosto y también a principios de septiembre. Todos los entrenamientos se llevarán a cabo aquí en el Tenerife Top Training. Y aunque la mirada está puesta en el día a día, es imposible no pensar en la Liga F. Con las mismas ganas, con la misma ilusión de hacer una temporada bonita, que sea vistosa para los aficionados. Expectantes todas y todos por empezar esta nueva temporada. Hay que ir semana a semana y ya luego la competición, sobre todo cuando llegues a mayo, es donde se ponen las notas, como digo yo. Así que cuando lleguemos a esa fecha, pues veremos cómo estamos, dónde estamos y lo que habremos conseguido. Pues así es, se notan esas ganas de la UDG Tenerife de empezar un nuevo curso. La gran ganaria Misa Rodríguez y sus compañeras tuvieron el pasado, el posado oficial del Mundial, antes de su viaje de mañana a Oakland, donde en México les disputarán el segundo partido de grupos ante Zambia. España cuenta ya con tres puntos en su haber, tras la continuidad de victoria frente a Costa Rica en el estreno del pasado viernes en el Mundial. El combinado africano, por su parte, sufrió una agultada derrota por 5 a 0 ante Japón. Es literal. España no se logró en el Mundial U-19, puesto que cayó en la final ante Estados Unidos por solo tres puntos. La selección jugó ante más de 6.000 espectadores en el Wissing Center y tuteó desde el principio a su poderoso rival. Alternativa continuas en el marcador, con 16 puntos al final para la tinerpeña Elena Buenavida y tres para la majorera Carla Grito, que se vio pronto condicionada por las faltas. Tras el empate a 34 del descanso, siguió en un máximo equilibrio hasta llegar a un igualado 66 a 66. Estados Unidos supo manejar mejor esas últimas acciones para llevárselo. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido, nos ha faltado un poquito de suerte o que entrara alguna más al final. Pues esperemos que sí, que esto sirva para muchas niñas, para que tengan nuevos referentes femeninos. Cambio de balón, quien tiene también experiencia en las categorías inferiores de la selección española, pero en balón mano, es la guardameta Sabina Mínguez. A sus 19 años es el nuevo refuerzo del Rocasa Gran Canaria para esta próxima temporada, procedente del Mislata Valenciano. Viajamos ahora hasta Reino Unido, donde el gran canario Pablo Suárez logró este fin de semana colarse en la codiciada final en Liden Hill. El piloto realizó una gran actuación y superó todo tipo de contratiempos, incluido un pinchazo a dos vueltas del final. El gran canario cerró su participación en la casa del Rally Cross con un meritorio cuarto puesto, a pesar de no tener todo de cara. Un circuito que no se presentaba nada fácil, un circuito nuevo para nosotros, con rivales que lo conocían. Hemos tenido que apretar muchísimo durante el fin de semana para aprender muy rápido y la verdad que el resultado que nos llevamos es muy positivo. Llevamos con la moral muy alta para la próxima carrera. Emocionante un décimo slalom de Tinajo 2023, celebrado en Lanzarote y puntuable para el Campeonato de Canarias de la Especialidad. Sobre todo en el tramo Tinajo en La Santa. Fue puro espectáculo. Juan Carlos Quintana y José María Herrera fueron los vencedores en la modalidad de turismo. Y el piloto local Raúl Armas revitió triunfo con su speed car en la modalidad de car cross. Y en Fuerteventura se celebró este fin de semana décima subida de Betancuria, prueba con la que se llega al Ecuador del Campeonato de Canarias de Montaña. El tinerfeño Lauren García fue el vencedor de la prueba en categoría 2. Yeri Lémez ganó en la modalidad de turismo tras una bolsa de lucha con Iván Armas, al que superó por siete décimas. Y Guillermo Évora se impuso en categoría 3. La arena del terrero de lucha de yeste de Candelaria en Tenerife acoge estos días el campus de la Fundación Caja Canarias, que ya va por su undécima edición. Este lunes ha celebrado la presentación para las categorías Alevín Infantil. 32 luchadoras y luchadores de casi todas las islas que ven premiado su rendimiento tras disputar la final del tercer torneo Fajín. Un segundo turno que comienza tras cerrar por todo lo alto la participación de Benjamines y Prebenjamines a lo largo de la semana pasada. Es plantar para recoger en un futuro y que la lucha siga creciendo. Y sobre todo ensalzar los valores de la lucha canaria. O sea, los valores de nobleza, solidaridad. O sea, y que se hagan una piña entre ellos. Tenemos 32 niños y 32 niñas de toda Canaria. Y yo creo que el futuro de la lucha canaria a corto plazo está asegurado con ellos. Y ahora nos vamos hasta Japón, porque este martes se empieza a competir en el Mundial de Natación. El saltador de gran altura, Carlos Jiménez, hablamos de 27 metros. Será a las 4 de la mañana y lo hace con las máximas aspiraciones. Él mismo nos lo ha contado en este mensaje. ¿Se cuenta todo bien? Contento de estar aquí. Contento de representar a Canarias y a España. Ahí tienen la plataforma, 27 metros de altura para los chicos. Y 20 metros para las chicas. Desde Japón, les mando un fuerte abrazo. Espero que me sigan, espero que vean la competición. Nos vemos pronto. Así que a por esa medalla de oro. El equipo español consiguió en Los Ángeles su primer triunfo en CELGP después de tres temporadas. Con el canario, Joel Rodríguez a bordo. Se impuso a Dinamarca y Australia en la final y son segundos de la general. Y quien no se baja de lo más alto del podio es la andaluza Nia Suardías. En su caso, en el Mundial de Windfoil. Si ya ganó en la prueba de Pozo Izquierdo, Gran Canaria siguió dominando de forma clara en Fuerteventura. A sus tan solo 16 años venció en surf freestyle, compartiendo éxito con el estadounidense Chris McDonald, de 17 años. Hoy la competición continúa en la Costa Majorera. Así nos vamos. Esta noche más deportes con Dani Álvarez. Feliz tarde. Yo no soy del Tenerife. Yo soy el Tenerife. Yo soy el Tenerife. Abónate para serlo. Abónate para sentirlo. Abónate para sentirlo.